Hola, nos da mucha alegría comenzar esta vez con este nuevo proyecto, es meditar acerca de este libro, muy interesante por cierto, que se llama Catecismo de la Doctrina Cristiana, Curso Superior. Escrito ya hace mucho tiempo por lo que es el Padre José de Arbe, y pues aquí nos va a explicar, nos vamos a ir analizando poco a poco, cuáles son las partes fundamentales de nuestra fe. Siempre tenemos que analizar que un católico que se encuentra bien preparado, que se encuentra con los conocimientos necesarios, podrá defender su fe. De hecho, cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, nos volvemos soldados de Cristo. Debemos defender nuestra fe con cimientos sólidos, y con la confianza plena de que estamos nosotros en la Iglesia verdadera, en la Iglesia fundada por Jesucristo, en la Iglesia Católica. Hace poquito, bueno, a raíz de algo que me pasó, pues pensé en esta posibilidad de poder analizar este libro muy interesante. Hace poco me encontré con un hermano que estaba en la calle, que es de otra denominación, no voy a decir de cuáles, no tendría caso. Pero se acerca, me da un folleto y me dice, pues hermano, mire, esto es para que usted conozca un poco más, y le digo, yo estoy muy bien aquí, estoy muy bien en mi fe, en mi Iglesia, en mi Iglesia de Cristo. Y me dice él, hay que hacer oración. Le digo, sí, efectivamente, hay que hacer oración, hay que tener conocimiento. Le digo, y estar seguros, esto es muy importante, y debemos de estar seguros de que estamos en la Iglesia fundada por Jesucristo. En ese momento, este muchacho se me quedó viendo, no tuvo respuesta, yo creo que hasta sintió un poco de pena en su interior, pero eso solo Dios lo sabe, y se fue. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor este pobre muchacho, que sin duda alguna quiere buscar a Dios, que sin duda alguna le ama, porque, pues en alguna ocasión, ya lo he visto por ahí, en otros lugares, ¿qué ocurre? Pues está en el lugar incorrecto. Mas sin embargo, la cosa más triste que podemos tener nosotros, es, o que podemos nosotros pensar, de los hermanos separados, pues es que no pueden disfrutar de la Eucaristía, de Jesús vivo en la hostia consagrada, ni tampoco pueden delectarse del amor tan grande que tiene la Santísima Virgen María por nosotros. Corrijo, claro que pueden delectarse, porque María Santísima ama a todos, a los católicos, a los no católicos, a los que no creen en Dios, a todos. Pero, qué tristeza que ellos no puedan sentir ese amor hacia María Santísima, quererla buscar como intercesora, como ayuda, como pasó en las bodas de Cana. En esta ocasión, vamos a empezar analizando lo que es la primera parte de este libro. Voy a ir leyendo lo que son las preguntas que nos hace el Padre y las respuestas, y tratar, en lo posible, con la gracia de Dios, de enriquecer este contenido. Es importante que analicemos que son 400 preguntas, por lo tanto, pues vamos a irlo analizando de manera paulatina, perdón, con la gracia de Dios, vamos a irlo viendo poco a poco. El primer tema que vamos a manejar, o que maneja este libro, como introducción, es el fin del hombre. Y la primera pregunta que nos hace el Padre es, ¿Quién nos creó y nos puso en el mundo? Y él mismo responde, Dios nuestro Señor nos creó y nos puso en el mundo. Y complementa, Dios ha creado nuestro cuerpo con sus miembros, órganos y sentidos, y nuestra alma con sus potencias y facultades. Por lo tanto, número uno, fíjense, pertenecemos a Dios con cuerpo y alma. Número dos, le pertenecemos a Él exclusivamente, sin que nosotros podamos disponer a nuestra voluntad de nada de nuestro ser y de consiguiente. Número tres, nos hemos de someter en todos los designios que haya tenido Dios al crearnos. ¿Cuáles sean estos designios? Ahorita lo vamos a analizar. Pudiera parecer para algunos, sobre todo en el tiempo actual, que nosotros digamos, ¿Cómo es posible que aquí me diga que nos vamos a someter a Dios? ¿Someter en qué sentido? Hay que analizar siempre de acuerdo al magisterio de la iglesia y pues a nuestra conciencia adecuada, que el sometimiento no es un sometimiento como si fuera algo esclavo, como que fuera una esclavitud. Te vas a someter a alguien, vas a cumplir los mandamientos, tienes que hacer esto, esto, esto está permitido y esto no está permitido. Ojo, cuando hablamos de esta situación, someternos, hablamos de algo que se hace por amor. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestro esposo, a nuestro esposo y en esa situación nosotros queremos agradarle, tratamos de hacer cosas para agradarle y pareciera que nos sometemos, es decir, que nos ponemos, pudiera parecer, que nos ponemos por debajo cuando queremos, pues, agradar a la otra persona. Ahora, eso lo podríamos ver como un sometimiento, como algo de que yo soy menor al otro, pero no es así. Dentro del matrimonio, los dos somos iguales y los dos tenemos que compartir ese amor hacia los demás. De la misma manera, cuando habla aquí de un sometimiento, se habla de algo que estemos por debajo de Dios, pero no en el sentido como esclavitud, repito, sino por amor. ¿Cómo se puede entender esto? Solamente se puede entender esto cuando nosotros comprendemos que Jesucristo nos ama, que Dios nos ama profundamente y que, por ejemplo, los mandamientos los ha presentado como unas reglas que debemos de seguir precisamente para ser felices. Si nosotros vemos los mandamientos de Dios como un sometimiento, si vemos los mandamientos de Dios como una presión que hace Dios hacia nosotros y no lo vemos en el aspecto del amor, que precisamente como nos quiere tanto, Él nos pone ciertas normas o cosas que deberíamos o que debemos de hacer para alcanzar esa felicidad, no solamente en el cielo, sino desde aquí. La siguiente pregunta interesantísima, la número dos, dice, ¿para qué fuimos creados? Y nos dice el Padre, fuimos creados para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y así alcanzar el cielo. Nuestro fin es Dios, dice, al cual tendremos de dos maneras, la una consistente en querer la gloria de Dios y la otra en querer gozar y la otra en querer gozar de esa divina gloria. Eso lo podemos, es una cita que realizó Santo Tomás. Querer la gloria de Dios es procurar la propia santificación, la cual es el fin del hombre en esta vida, es decir, su fin próximo, gozar de la divina gloria, o sea, conseguir la propia salvación. Es el fin del hombre en la otra vida, es decir, su fin último. Volvemos a retomar, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados, primero, ya analizamos por Dios, pero fuimos creados para, no solamente para alcanzar nuestra salvación, sino también para ayudar a los demás a alcanzar su salvación. Imagínense, yo siempre he pensado esto, después de todo lo que hemos pasado en nuestra vida, me imagino que muchas veces, hermano, has tenido muchísimos problemas, dificultades, cosas que nuestra mente no puede entender, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos ocurrió una enfermedad? Y después de todo ese trayecto, después de todo eso que hemos pasado, que al final no lleguemos a la gloria de Dios, sería algo muy triste, definitivamente. Por lo tanto, lo interesante sería aquí es ver que desde un principio tenemos que buscar esa salvación. Y esa salvación no solamente se va a lograr conmigo mismo, es decir, no solamente yo me voy a encerrar como que estuviera en una burbuja y voy a tratar de ser bueno y sentirme bien y rezar y hacer oración y no darlo hacia los demás. Es decir, no buscar la salvación del otro, eso sería algo muy terrible. Por algo Jesucristo nos dijo o nos resumió precisamente los mandamientos en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. Por eso, el fin último, repito, nuestro fin último es alcanzar la salvación. Un día estar en su divina presencia, un día estar delante de él y gozar eternamente de su amor. Para el hombre a lo mejor nos cuesta trabajo poderlo pensar. Si yo me pongo delante, no sé, de una serie de televisión o a platicar con una persona que quiero mucho, pero imagínense que fuera ver esa serie de televisión o fuera a platicar con esa persona que quiero mucho toda la eternidad, pues nos parecería tal vez aburrido. Por lo tanto, nuestra mente todavía no puede entender cómo es posible que estar eternamente con él nos pueda satisfacer. Pero así es. Porque para Dios no es imposible y porque tiene que ser tan grande y tan hermoso su amor que con solamente estar viendo su rostro, con solamente estar cerca de él, alcanzar la salvación, con eso es más que suficiente para ser feliz toda la eternidad. En cambio, si buscamos el otro lado, sabemos lo que va a pasar, lo cual iremos viendo más adelante en las siguientes preguntas. Y reafirma aquí, ¿cuál es nuestro fin último? En la tercera pregunta dice, ¿cuál es? Pues, nuestro fin último. Y dice, la eterna bienaventuranza es una felicidad perfecta y eterna que consiste en la vista y posesión de Dios. Lo que acabamos de decir, poderlo ver cara a cara. Nosotros lo vemos en la Eucaristía y lo vemos en ese pedacito del pan que para el aspecto visual nos puede engañar, pero no. Ahí está realmente presente Dios en la hostia consagrada. Pero poderlo ver como lo hemos visto a lo mejor en las películas o como lo hemos visto en diferentes series, poderlo ver el rostro cara a cara del Señor toda la eternidad debe ser algo muy hermoso. Y el número cuatro, nos falta solamente dos, en el número cuatro nos dice, ¿no nos pueden hacer perfectamente felices los bienes de la tierra por sí solos? Y responde, es imposible que los bienes de la tierra por sí solos nos hagan perfectamente felices porque todo lo que hay en esta tierra es vano y perecedero y nuestro corazón aspira a bienes verdaderos y que no tengan fin. nos cita de las sagradas historias dice, amontoné plata y oro y los tesoros de los reyes y de las provincias y nunca negué a mis ojos nada de cuanto desearon ni vedé a mi corazón el que gozase de todo género de leite mas vi que todo era banalidad y aflicción de espíritu y que nada hay estable en el mundo eso está en Ecclesiastes 8, 10 y 11 esto decía Salomón el más profundo de los reyes fíjense que interesante Salomón que llegó a tener tantas riquezas se dio cuenta que al final estaba vacío que estas riquezas humanas no podían llenar algo que solamente puede ser llenado por Dios nos puede pasar en la actualidad cuando por ejemplo nosotros compramos un celular y ese celular es lo último en tecnología tiene una cierta cantidad de megapixeles tiene lo último en el sistema operativo y resulta que al año pues ya lo sentimos obsoleto no quiere decir que no sirva sino sentimos que ya no nos satisface y tenemos que comprar otro y después compramos otro y otro y esa va a ser a lo mejor nuestro proceder no solamente en cuanto a un teléfono sino en cuanto a muchas cosas más por eso el Señor es muy claro y dice que no nos preocupemos por qué vamos a comer y cómo nos vamos a vestir porque esas son las cosas fundamentales las otras cosas son cosas complementarias pero esa es la insatisfacción que da sobre todo tal vez por la etapa a los jóvenes pero no es exclusivo de los jóvenes todos nosotros estamos propensos a sentir ese deseo por el aspecto económico exclusivamente y cómo ubicarnos acuérdense que Dios no está peleado con el dinero pero depende también de cómo conseguimos ese dinero y también depende algo muy importante cómo lo damos o cómo estamos cómo lo invertimos también en algún momento para ayudar a otras personas y la siguiente pregunta bueno antes de la siguiente pregunta hay otro mensaje que dice para vos Señor no habéis creado nos habéis creado por eso está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en vos eso decía San Agustín si nuestro corazón tiene que estar inquieto como dijimos nuestro corazón tiene algo que necesita algo que no puede ser llenado por el aspecto económico que no puede ser llenado incluso a veces por el amor por el amor humano sino que tiene que ser llenado por el amor de Dios cuando tú sientes ese vacío esa es la necesidad del encuentro con Dios esa es la necesidad de ese encuentro con Jesucristo como decía en su santidad Juan Pablo II ese encuentro personal con Jesucristo hoy poníamos una frase en el Face que me parece muy interesante que donde yo decía la soledad no existe y alguien puede decir ¿y por qué no va a existir la soledad? claro si tú lo analizas la soledad la soledad perdón no existe ¿por qué? no existe porque Dios siempre está con nosotros si yo creo firmemente que Dios está conmigo debemos de hacerlo como una reflexión y darnos cuenta que la soledad no puede existir propiamente solamente son momentos situaciones que vivimos pero que tenemos siempre que superar para gloria de Dios y la última pregunta dice ¿para qué nos han de servir entonces los bienes de la tierra? una pregunta muy interesante y el padre nos dice los bienes de la tierra nos van de servir como medios para alcanzar nuestro fin último ayudándonos a cumplir con nuestro próximo fin que es conocer amar y servir a Dios en este mundo fíjense la diferencia el fin último ya dijimos es la salvación pero nuestro próximo fin es decir el fin inmediato que tenemos que hacer en este momento es conocer amar y servir a Dios en este mundo y alguien puede decir ¿por qué no menciona acerca del prójimo? bueno porque si amamos a Dios si amamos y queremos servirle tenemos también que amar y tratar aunque cueste trabajo servir a todos nuestros semejantes servir al prójimo tratar de hacer siempre la voluntad de Dios es algo que nos puede cuestionar mucho y que te invito que quede como tarea que analicemos en este tiempo cual es mal que podemos hacer por los demás que podemos hacer por nuestro entorno y que podemos hacer también por nuestra salvación y nuestro fin último que es ir a la presencia de Dios esperamos que les haya gustado este video les agradecería mucho que pusieran sus comentarios ya sea en el face en la parte inferior de los comentarios en Yo de Católico Super en la fanpage de Super Católico o bien que también nos hagan comentarios en lo que es nuestro canal de youtube.com diagonal supercatólico les esperamos la próxima semana con la siguiente parte acuérdense que vamos a analizar todo este libro que es un libro como ya dijimos un poquito antiguo verdad pero que es mucho muy interesante y que de acuerdo a esto nos va a ayudar para nuestro conocimiento de nuestra fe hasta luego que el señor les bendiga y que el señor les bendiga Gracias por ver el video.